¡Hola, hola! Aquí estamos en el espectáculo de magia. Comenzará en... Tres minutos. Tres minutitos. Así que nos esperamos tres minutitos en... Tres, dos, uno, y... Señoras y señores, con todos ustedes, Roberto Barão. ¡Hola! Tres, dos, uno, y... Señoras y señores, celebrate, El duro y aqu Stephanie... Real, enrejo, Oh, Israel, Esque skating, Yo le hei, El duro y las orejas, ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes y bienvenidos al Salón de Pérenes Mi nombre es Robert Tomara ¿Alguna igual me reconoció en el cine? Hoy es miércoles Pues ella es el mejor chiste que tenía O sea que, a partir de aquí Veo que lo estáis pillando tarde, no pasa nada Cuando va a vuestro ritmo ¡Ay! Bienvenidos al carnaval, el de carnavales ¿Qué te parece, como un campestino? Desde el fondo parezco falete disfrazado de latín El año pasado me disfrazé de miércoles Y parecía que había caído un puente Porque era miércoles y un parte de jueves Pero hoy vamos a pasarlo en... Vamos a... ¿Podemos retirar esto, por favor? Estando esto aquí Esto... Ah, perdón, que estoy solo en la vida Bien, damas y caballeros A partir de ahora Cuando necesito un voluntario Voy a utilizar esto Voy a darme la vuelta y voy a arrojar la pelada Es broma, es broma Vamos a quitarla desde que alguien se haga daño Bueno, ya está Ahora sí Luego pues digo ¿Veis carnaval, niña? A lo que dice por mí, también Solo pilláis con vosotros los chistes Pero ha valido la pena en haber por vosotros Tú que también lo ríes Y siéntate con esa gente ¿Vale? Deja la niña a solas Bien Vengo a hablaros de algo que ha sucedido Estaballada Y es que ha habido un asesinato Y permita Igual nos hemos puesto un poco dramático esto No ha sido para tanto A ver, que el tío ha muerto Pero a mí no importa No, que conocía a nadie Vamos a relajarnos con algo que siempre funciona Y es pidiendo la colaboración de un voluntario Hola, cuñao, te dicen Ahora entiendo por qué reíste Y eso es los chistes Porque eres cuñao, ¿no? Muy bien No te importa subir Aplausos para un colzario Y tú, también Arriba No vas a ser solo cuñao, ¿no? Mira lo que corporativo viene el tío ¿Eh? Madre mía, qué grande es No sé si me he equivocado, ¿eh? Venga Uy, esta cuera que hace aquí Chicos, pues de verdad que tarde Mira, cuñao dos Colócate aquí, corazón Que das un calor ¿Y tú? ¿Te vas a colocar aquí? ¿Tú nombre es? Jordi Un hombre vasco Muy bien ¿Tú vasco, no? ¿Eh? Jordi, ¿de dónde? De Barcelona Muy bien ¿Y tú eres? ¿Cómo? Colby Colby When you want Colby ¿De dónde? ¿De Barcelona? Ya, yo no tengo líquidos Venga, aquí cada uno Ah Aquí sí vamos a mentir Mentimos todos Colby Tú vas a ser La víctima Vas a ser La miseria En apuros ¿Por qué? Porque vamos a recrear La escena del crime Y aparte de ello Visto el presupuesto Colby Y lo fuerte que estás Vas a Ser El encargado De los efectos especiales ¿De acuerdo? En Barcelona Es muy típico esto Por ejemplo Si yo digo Salí y tropecé Tú harás Un Bueno, tampoco me he matado Todavía O sea Estás anticipado ¡Uy, qué bonito! Me tifo la cara de ver Y tú vas a ser el malo Y como buen malo Vas a necesitar Unos atrechos ¿Sí? Yo te aviso Cuando los vayas a necesitar La historia Empieza Tal que así Él va a ser el malo Y él el bueno No vamos a poner nombres Porque he visto el video Igual se confunden ¿Sabes? Vengan Estaba nuestro malo malote Tumbado en su cama Durmiendo plácidamente Se había olvidado roncar Tienes que representarlo todo Muy bien Cuando de repente Soñó la alarma Ring Ring Llamaban a la puerta También dejando Se juntaba un poco todo Y saltó de la cama De un brinco Pum Se mató también Pobre hombre Pero qué saltos Das tú, chiquillo Pum Se dejó caer El peso muerto Pum Se lavó los dientes Como cada mañana ¿Qué? Escúchame El de los gestos Es él Vale Vale Te cojo Anda, darte la espalda Que veamos todos a booty ¿Eh? Dale, dale Sí Se lavaba los dientes Al lado de un cerdo Y Salió de su casa Abriendo la puerta Sigilosamente Plop Plop Por curiosidad ¿El plop? ¿Qué era? Ah, al cortazo Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Muy bien Salió, montó En su caballo De un brinco Se dio cuenta Que la puerta Se cerró dos veces Y Se fue trotando Hacia casa de su víctima Sin sonido ¿Por qué? Porque el zapato Del caballo Era de fiel ¿Eh? Muy bien El caballo Llevaba una snipe Llegó Frenó el caballo Y Y Y saltó de nuevo Plop Había fango Everywhere Se dio cuenta Que todavía Llevaba la radio Del caballo Encendida Entonces Se puso a bailar La canción Que sonaba por la radio Un, dos, tres Un pasito Para adelante María Eso era Los 40 clásicos Por lo menos Antigua Que no es una antigua Bien Apagó la radio Y Muy bien Le pegó una patada A la puerta De su víctima Y Al entrar Se dio cuenta Que todavía No llevaba El antifaz Puesto Se puso El antifaz Mira que bonito Se lo puso El mismo día Que fue a matar A la víctima Para una cosa Que tienes que hacer Fíjate Faltar Muy bien Y por primera vez Cruzó la casa Y se dieron Cara a cara Con su víctima Only Lo mejor Lo mejor es que está Está haciendo Playback ¿Para qué? Tío Tío Esto te ha salido Estupendo Se miraron Cara a cara Y el asesino Salgó su pistola Y disparó Un revólver Estado que nos ha traído Que nos ha traído Sí me había dicho Si lo has hecho Tan bien Tan bien Tenemos algo Que ya hemos visto Que te queda estupendo La máscara oficial De Por Aventura Y el aplauso De los públicos Gracias Os amo Arriba a Barcelona De Barcelona Dile el tío Bueno Por mi trabajo Me ha tocado visitar Infinidad de países Y en mis tiempos muertos Lo que hago es Leer la prensa Hoy os he traído Un cúmulo de recortes De prensa Que a mí me parecen Más graciosos Por ejemplo A ver Mujer Cambia el nombre De su hija De Mariluz A Marisol Porque le sale más barato Pues hay 15 Un hombre Se limpia las gafas Un jueves Y descubre Que lleva desde el lunes Viviendo con otra familia El hijo de Jordi Hurtado Hace testamento Hace testamento Y se lo deja todo A su padre Hasta el niño Lo había llevado Este novio Eso Dejadlo Hermano gemelo Mata al otro Por error El intento de suicidio El intento de suicidio Es bueno Si alguno No lo entendéis Los explico Luego Desaparece Niño De 9 años Al aplicarse Una crema Que rejuvenece 10 años Oye Si mis chistes No os gusta Espero que por lo menos Mi magia Sigue Estudio La crema Vamos a explicar algo que mucha gente no conoce de este salón, pero para ello, como no, necesito la ayuda de un voluntario a más. ¡Vamos con alegría en este trabajo! Hay gente que, de verdad, aunque no me mires, yo te veo, caballero. A ver qué tal, ¿os ha gustado el teatro hoy? Sí, ¿no? Es que estabais allí, ¿sí o no? Hoy los habéis puesto a criticar, bueno, ¿tu nombre? ¿Eres Alan Space? Sí, hombre, vuelvo, vuelvo, venga. ¿Tu nombre? Lucas. Aplausos para Lucas, que viene conmigo. ¡Vamos! Venga, Lucas, que ya no sé qué pasa, ¿eh? Espéralo. No vengas más. De Barcelona, Lucas. ¿Tu nombre es Lucas o Lucas? Lucas, ¿de dónde? De Argentina. Muy bien. Lucas, de Argentina. Colócate un poquito más hacia allá. Pase ahí, estás perfecto, encima de la trampilla. ¡Vais a ver! Vas a flipar, Lucas, con lo que vamos a hacer. Eso es un poco muy original. Yo te voy a dar a elegir una carta y te la voy a dedicar. Mira qué entusiasmo de asco. Venga. Lucas, ¿sabes mezclar a maraja? No. O menos. Te voy a enseñar yo. Existen diferentes tipos de mezcla. Está la mezcla de América del Norte o norteamericana, que es esta, Lucas. Está la América del Sur o sudamericana, que es esta, Lucas. Un saludo. Un saludo. Hay muchos tipos de mezcla. Está la colombiana, que es a base de cortes. Bueno. Es broma, ¿eh? ¿Hay alguien de Colombia? ¿No? Pues no es broma, bueno. Te he visto Griselda Blanco hace poco, ¿sabes? Me inspiro. Mira. Vamos a ver, Lucas. Voy a ir pasando las cartas y cuando tú me digas, dices, salto para allá a puesto. ¿Por qué no te doy la balaza para que elijas la que tú quieras? Porque pueden pensar que estamos compinchados, que eres mi padre o cualquier cosa. ¿Vale, Lucas? Venga. Dale. Cuando quieras. Aquí, mira tu carta. Solo tú. Es más, cógela y guarda... Perdón. Agárrala, que en Argentina hay que escóngela y no vayas con lo que la tengo la carta. Y guárdatela en un bolsillo, por favor, para que la recuerdes. ¿Cómo voy a adivinar? Eso ha sido un aplauso totalmente agumona, ¿no? Se ha despertado y te muerto. Te has quedado con lo de la pantaleta del principio. No pasa nada. Bienvenida, ¿eh? Perdón por gritar y despertarte. Bien. Lucas. ¿Cómo voy a adivinar tu carta con el poder de mi mente y mirando la que falta? No, 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 no. Lucas, lo que poca gente sabe de este salón es que ha sido edificado, encima de un cementerio de ballenas. Tome una música que dé miedo. Es perfecta. Lucas. Lo que te voy a ofender ahora es un lienzo del mar muerto. Bueno, son ballenas, ¿no? Pero vas a saber de dónde viene, ¿sabes? Tú vas a ser el medio porque vamos a invocar el espíritu de una ballena. ¡Ballena! ¡Ballena! Sujeta por aquí. Ahí está. Las ballenas muertas no tienen manos. Bueno, la pinza tampoco, de hecho. Por eso necesitamos ofrecerles un tipo de energía para que se manifieste. Hay quien lo llame incienso. Hay quien lo llame María. Bueno, la voz de un espíritu. Entra, entra. ¿Sabes? Lucas. Tú lo has pillado el chiste, la yonqui de primera fila. ¡Venga! ¡Va! Vamos a invocar a las ballenas. Tú alárgate. ¿Eh? Venga. ¡Ballenas! ¡Ballenas! ¡Ten otro mundo! ¡Ultra mundo! ¡Si estáis aquí! ¡Manifestad, felota! ¡Oh! 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 No hay que hacer para comer, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh! 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 Esa era macho. Lucas, se ha dibujado algo. Por primera vez, saca si eres tan amable de tu carta del bolsillo y dinos cuál era. ¿Vale? ¡El dos de picas! Lucas, lo has hecho tan bien, que no solo el periódico es para ti, sino que tengo un regalo especial. ¿Te gustan los cócteles? ¿Sí? Pues una pajita para que los disfrutes. El aplauso de tu público. Gracias, Lucas. Te amo. Vuelve para que quieras. Bien. Vamos, y caballeros, hasta aquí todo por hoy. Si el espectáculo les ha gustado, mi nombre es Roberto Bada. Y si no les ha gustado, soy Javier Pérez. ¿Vale? En cualquier caso, gracias por regalarme media hora de vuestras vidas y seguir disfrutando del carnaval de carnavales aquí, en Fuera Aventura. Gracias. ¡Os amo! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!